Hola amigos, ¿cómo están? ¿Quieren saber cómo se pone teflón en forma correcta? Ahora les voy a enseñar. Esto me lo enseñó un viejo hace muchos años atrás. En Chile tenemos un gasfiller que ofrece el servicio de medición de presión de gas en bares. Nos dice si lo hace después o antes de tomarse un whisky. Comenzamos poniendo el teflón en el sentido del reloj. Desde la parte final del hilo, ahí empezamos a hacer varias vueltas, hartas vueltas de teflón. Que quede bien grueso ahí. Un fontanero entra al baño de una clienta. Ella le pregunta, ¿está nervioso? Sí, un poco. ¿Es su primera vez? No, ya ha estado nervioso antes. Luego, menos material en los siguientes hilos hacia el interior. Un niño llega corriendo donde la mamá. Oye mamá, se tapó el excusado. ¡Ay niño tonto! Ese no es el excusado, es el de amadora. Y menos material hacia la parte del inicio del hilo. De manera que quede distribuido en forma cónica el teflón alrededor del hilo. Más delgado al inicio y más grueso al final. Doctor, doctor, veo elefantes azules por todas partes. ¿Has visto ya un psicólogo? No, solo elefantes azules. Y pueden seguir poniéndoles más vueltas y más vueltas, más material, todo lo que ustedes quieran. Porque siendo una unión de metal con metal, no importa que le pongan todo lo que quieran. Atornillar las tuercas, el metal va a expulsar cualquier exceso que haya. En Chile, el gerente de la compañía de electricidad es tan, tan, tan tacaño que cada vez que sale de su oficina apaga la luz. ¿Les quedó claro entonces cómo se hace? ¿O se distrajeron con los chistes? Ah, van a tener que ver el video de nuevo entonces. Bueno chiquillos, espero que les haya gustado el video. Y si fue así, por favor denle un me gusta, suscríbanse, compártanlo y que estén bien. ¡Chau, chau! Gracias.